¡Suscríbete al canal! Los Coritas Camaroneros me vieron cara de hambre, dijeron, Eduardo, ahí te va, para que usted no ande sufriendo de hambre, mire, qué bárbaro, ¿sí? Todo lo que me trajeron. Voy a empezar a platicarles que mis amigos, los Coritas Camaroneros, ellos tienen el rico sabor 100% de Nayarit, ellos son orgullosamente nayaritas y tienen ese saborcito que qué bárbaro. Con su cocina, su gastronomía nayarita es muy, muy amplia, sobre todo en lo que son los mariscos. Y vamos a empezar por acá, todo lo que me platicaron, mire, estos son los camarones botaneros, camarones botaneros. Que esto, usted le echa el limoncito, le echa la salsita y uff, qué cosa tan maravillosa. Mira nada más, o sea, qué rico se ve, fresquecito, con ese calorcito, se antoja, ¿a poco no? Camarones botaneros, se llaman estos, así lo puede usted ordenar, camarones botaneros, están deliciosos, ¿eh? Ahorita probé un poquito y qué bárbaros. Vamos a hacerla toda un poquito más cerrada, Chalpa, para que la gente vea. Mire, usted tiene lo que son los, pues el pepino bien rico, tiene todo lo que es también ahí el tomate, los camarocitos, por supuesto, el limoncito, la salsita, ¡uy, qué rico se ve esto! También acá tenemos los aguachiles, camarones aguachiles. Pues los aguachiles ya todo el mundo los conoce, muy característicos, muy ricos. Y pues aquí están, miren nada más, qué chulada, qué rico. Me lo acaban de traer hace un ratito y les dije, no, 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 permítanme, voy a compartirlo con todos mis amigos, voy a compartirlo con todos mis cuates del Facebook, porque ellos también tienen que ver. Ahí está, échale salsita, ¡ah, qué bárbaro! Es que esto de grabar con una mano y echarle la salsita con el otro está medio complicado. Le voy a echar más salsita para que se ponga más sabroso. Este también pone salsita porque ahorita me lo voy a echar. ¡Uy, qué rico! Ahí está, los camarones aguachiles. Mira, de este ladito vamos a hacer una toma un poquito más cerrada, Chalpa, porque estos son camarones a la diabla, pero no son cualquier camarón a la diabla. Estos son especiales, te voy a platicar por qué. Estos llevan una salsita que no es salsa chipotle. Mucha gente conoce los tradicionales camarones a la diabla con salsa chipotle. Bueno, resulta que esta no. Esta es una salsa súper especial, 100% Nayarita, que tienes que probarla. Están, uy, eso sí ya me di a la tarea, eso sí no le pude, no le pude decir que no. Ya me di a la tarea de probarlos y están, uff, deliciosos, ¿eh? Ya, ya probé uno de estos ricos camaroncitos. Están para chuparse los dedos. Y acompañados de esta cebollita morada, uff, para qué te cuento, está una verdadera delicia. Bueno, mis amigos de los coritas camaroneros, tú puedes llamarles al 801-502-8389. Aquí ya está apareciendo el número abajo, Chalpa, sí, exactamente. Ahí está el número 801-502-8389. O también puedes llamarlos al 951-963-0665. Ese es el número telefónico en el cual usted puede ordenar estas delicias viernes, sábado y domingo. ¿Qué tal? Viernes, sábado y domingo para ordenar estas delicias que son originales allá del estado de Nayarit. Gracias a mis amigos, los coritas camaroneros que me trajeron esto, híjole, ahorita vamos a darle mate. Pero voy a continuar porque no solo eso, mira. Hoy sí, me quisieron consentir a lo grande y me trajeron también lo que son. Estos son quesadillas al gobernador, quesadillas al gobernador. Me dijeron que tienen un relleno de pescado, ¿verdad, Chalpa? O de camarones. No recuerdo bien qué me dijeron los coritas camaroneros. Ahorita las vamos a probar. Son quesadillas, son quesadillas al gobernador y vienen con una salsita especial. Me dijeron que esta salsita es especial, que vienen acompañadas de esta salsita que se le pone y se disfrutan, pero muy, muy rico. Aquí estas quesadillas al gobernador. Mire usted, chulada. Uy, se ven sabrosas, ¿eh? Vamos a probarlas ahorita en un ratito y le vamos a poner esta salsita especial que me dijeron. Oye, ponle esta salsita, esta salsa está deliciosa, especial para estas quesadillas al gobernador. Vamos a probarlas, a ver qué tal. Y pues lo que ya les había presentado en algunas otras, algunos otros en vivos, ¿verdad? Algunas personas que ya lo han visto. Estos son camarones al cajún. Cajún se llama este platillo, cajún. Miren nada más, viene con este lotito, vienen las papitas y por supuesto los camarones. Cajún se llama este platillo y se ve delicioso, ¿eh? Ya lo estuvimos probando, está muy, muy rico. Te lo recomiendo, de verdad, para que tú lo pruebes, lo disfrutes. Está, pero para chuparse los dedos. Ahí está, miren nada más, qué chulada. Mis amigos, los coritas camaroneros que tú puedes buscarlos en Facebook. Recuerda, tú puedes buscar a mis amigos los coritas camaroneros. Ellos se encuentran en Facebook como los coritas camaroneros, precisamente. Así los encuentras, así de fácil. Los coritas camaroneros. Ahí está. ¿Y no contentos con eso? Bueno, pues también dijeron, oye, se ve como que tú le entras también sabroso a los tamales. Y me trajeron tamales de camarón. Sí, escuchó bien, tamales de camarón. Ya los ha probado, ya los ha disfrutado. Es verdad que algunos de ustedes lo reconocen. Bueno, me dijeron, la verdad, yo no los he probado todavía. Y me dijeron, no, vas a ver, es una verdadera delicia. Los tamales de camarón, que están muy, muy ricos. Ahorita vamos a probarlos. Ahora, otra cosa también importante. Me dieron esto, mire, que es un polvito. A ver si lo podemos enfocar bien, Chalpa. Es un polvito que va con el cajón. Y este le da un sabor espectacular. Pero dicen que es un poquito picante. Y también debe ir acompañado de esta otra. Que la verdad, este otro no recuerdo qué exactamente me dijeron que era. Pero también debe ir. Es pimienta, ¿verdad? ¿Es pimienta de Chalpa? La verdad que no les pregunté, pero... No, no es pimienta, ¿verdad? Esto va acompañando este platillo. Se le expolvorea aquí esto. Y también se le expolvorea lo que es este polvito. Este polvito es un chile especial que va especialmente con este platillo. Y queda delicioso. Sigue. Ahorita vamos a probarlo. Muchísimas gracias, amigos. Amigos, los coritos camaroneos por estar brindando con estos platillos deliciosos. Qué bárbaros. Nuevamente les doy el número telefónico. 801-502-8389. 801-502-8389. O también puedes llamarles al 801... Perdón, área 951-963-0665. Área 951-963-0665. Ahí está. Para que usted también los busque en Facebook a mis amigos Los Coritas Camaroneros. Y haga su pedido que está esto una chulada. Algo también importante que tengo que decirles es que los domingos venden por charola. Sí, sabemos que los domingos es el día especial para reunirse con todo lo que es la familia. Para reunirse con los amigos. Y estar pues todos disfrutando de un lindo día. Bueno, pues ellos también le ofrecen el domingo especialmente la venta por charola. Así que usted puede ordenar por charola los días domingos. Porque ellos venden todo lo que son viernes, sábado y domingo. Está a la venta de estos deliciosos manjares. Pero en especial el domingo. Usted puede pedir, por ejemplo, los camarones botaneros. Así en charola. Puede pedir también lo que son aguachile. Así en charola. Y también puede pedir lo que son los camarones a la diabla. Que son estos en charola. Para que no batalle. Para que alcance para toda la familia. ¿Qué le parece? Bueno, amigos. Yo lo voy a dejar porque, como ustedes verán, voy a estar muy, pero muy ocupado. Disfrutando de todo esto que me trajeron mis amigos los Coritas Camaroneros. Voy a tardarme un ratito en disfrutar todo. Así que, amigos, déjense de venir aquí a la casa. Ya lo saben, aquí los esperamos. Esta es su casa. Con muchísimo gusto. Los que quieran venir son bienvenidos para venir a disfrutar de estas delicias. Aquí los espero en su casa. Mi casa que siempre va a ser su casa. Que las puertas siempre están abiertas para todos ustedes. Entonces, vamos a entrarle duro a estos platillos. Y ya les platicaré cómo están de ricos. Algunos ya los probé y están deliciosos. Otros, hasta las voy a probar por primera vez. Y seguramente van a ser una delicia. Bueno, muchísimas gracias. Les mando un gran saludo. Ojalá que la pasen muy, muy bien. Ya lo sabes. Búscalos en Facebook, Los Coritas Camaroneros. Y ahí vas a disfrutar de este rico sabor. Muchas gracias. Nos despedimos, Chalpita. Bye, bye. Chalpita.